¿Qué es la primera mujer asturiana? La doctora de una ambulancia fue un poco pionera de esta empresa y por eso me llevo esta satisfacción, yo que soy la vicepresidenta de la Comisión de Igualdad, pues la satisfacción de que tenéis mujeres en esta empresa, de que tenéis una pionera y de verdad que estoy muy satisfecha y muy agradecida de que me hayáis invitado.